Con su venia, diputada presidenta, compañeros legisladores, la implementación de la reforma constitucional en materia de anticorrupción está en marcha y es deber de todas las autoridades del Estado, redoblar esfuerzos para hacer efectivas y eficaces las disposiciones que se establecieron para hacer posible la erradicación de los actos de corrupción en todos los ámbitos del gobierno de nuestro país. En Acción Nacional hemos manifestado nuestro compromiso permanente de presentar aquellas propuestas que permitan la correcta implementación de las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Por ello, de manera particular, debemos cumplir con nuestra obligación de nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Con la reforma a diversos ordenamientos jurídicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de este año, se establecieron lineamientos homogéneos para que esta Cámara pudiera realizar los nombramientos pendientes, como es el caso de los titulares de los órganos de control, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Realizar dichos nombramientos adquiere especial relevancia, toda vez que son estos los encargados de prevenir, corregir, investigar y sancionar, conforme a la nueva normatividad, las faltas administrativas que llegaran a cometerse en sus dependencias. Por lo que es necesario que estos comiencen a realizar atribuciones conferidas y, por ende, que estos cuenten con la debida legitimidad de ser nombrados por esta Cámara de Diputados. De ahí que se estima oportuna la aprobación de la reforma que se somete a nuestra consideración, toda vez que su única finalidad consiste en homologar el periodo que deben durar en el encargo de los Contralores Internos de los Organismos Constitucionales Autónomos, que conforme a la reforma de enero de 2017, será de cuatro años, pudiendo ser reelectos para un periodo igual. De lo que se trata es de propiciar las mismas condiciones de actuación y dar certeza jurídica a la duración del encargo de los Contralores de todos los Organismos Constitucionales Autónomos, con excepción del Contralor del Instituto Nacional Electoral, para coadyuvar a la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo anterior, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias, es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado Marrón Agustín. Gracias, diputado Marrón Agustín.